Para Mitre, CRR, Harfine Harfine con 180 material Harfine con 180 material Y mira lo que hace, eh Dos contra uno Mitre, CRR, que no tenía muchas balas para spamear Por eso no estaban spameando mucho Y efectivamente Harfine se acaba de hacer un clutch En el final le pegaba 20 Subía, ahí se gastaba más material Y mira cuánto material tiene, eh 50 material para hacer esta maravilla Mirad Venga Hasta luego Mitro Y hasta luego CRR